Pamela, quiero aclarar una cuestión importante y para todos. Debido a tu reciente ingreso a Pareja Perfecta, todavía no hay votación de público para ti. Así que en este caso vas a depender de los votos que reciba Pedro. Así que son siete las personas. Yo voy a ganar a vos el público, vos. Es injusto. Es injusto que lo arrastre. ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron? Yo. Que también es injusto que lo hayas arrastrado del todo. Es injusto. Si vas a pensar de algo, es injusto. Ah, quiere ser entonces... Pero la justicia, la justicia está bien. Esta semana lo va a pasar muy mal entonces. Te lo digo a ti. Te lo digo a ti. Y conociéndola creo que va a ser así. A lo mejor el Pedro. No va a ser algo. Una vuelta más. Si para eso tenemos... Pilar, no me gusta, me da miedo. Así que no me hables así. Una vuelta más. ¿Puede ser? Ya, Euge, vamos. Sí, pero me están presionando. No, si a Eugen no le gusta jugar a la pelota, sí. No, respete, mola, no me gusta. Lo siento que es algo bruto y no me gusta. Me están presionando y no lo voy a hacer sin hablar así. Ay, me encanta como llora. Ya, tranquiles, tranquiles. ¡Euge, apúrate! Tranquiles, vamos. Mala. Ya te dije mala. Yo creo que la única que nos va a votar a un tema es a Eugenia. ¿A ti? Ay, me encantaría, güey. Me molaría. Le conté que solo dos cositas. Enseñarle cómo. Tú tenés que mirar al frente con quien me voy a pelear. Bueno. No, si no te llegan en el todillo, mejor. ¿Qué me sirve pelear no me voy a decir? No se ve en su país, güey. ¿Nadie se anima a tocarle nada? Yo estuve preguntando hoy, ¿quién se animaría a votar a la mujer? ¿Quién se anima a votar a la mujer? ¿Pero a mamán? Sí, si tú votas a mamán, fierva con mamán. ¿Por qué no le vas a dejar sola a la pareja de él? Eugenia, ¿te arreglaste con la Pamela? No. ¿Volvió a ser tu mami? No. ¿No? No comparto ideologías. Con Pamela Díaz. No me gusta la forma que tiene de provocar a la gente tirando café, las bromas pesadas. Pero, gente. No, no comparto, ¿en serio? Yo jamás toqué nada personal. ¿Eh? ¿Antes le aplaudía y eso? No, jamás. Si yo ya misma se lo dije en la cara. El día que le tiraron las cosas en la maleta de la Maripi, en la cara de la sierra le dije a la Maripi que yo no compartía. Tampoco compartí que tire la corona de la Katy y se lo dije. No te metas con las cosas personales. Podés huevear, pero no toques cosas personales. Eugenia es la más buena de la casa. Esta guapa está muy loca. Eugenia, solamente podemos votar a la fiera si es con garbo y elegancia. Si no, no. Ella dijo que va a contestar mal. Se habla mal. Ay, ¿qué? Tienes que tener miedo. Mamá, me pelearía contigo. Esas tontas. Contigo, ni con Eugenia, ni con ninguna de la casa. No me sirve. No le sirve, porque la pibu se le pone en contra. No me sirve. Obvio que no le sirve, porque ya lo hice una vez y quedó mal. Son muy fomes para mi película, como dice Seba. No me sirve que más que vota por mí. No parece que me echan un... No vota, ¿por qué? ¿Por mí? Oh, qué sapé. Qué cara de raja, lo voy a decir. Eres una cara de raja. Dos veces te saqué del cara a cara, te plancho el pelo, te tengo la paciencia de escuchar cuando andas llorando porque el otro te deja. Y me la sumo de regalo, tu fe. Pero es tonta. La Eugenia no puede mandar en cara a ella y que no sabe responder. ¿Qué lo hagan? He peleado con muchas ademas barrientos. Con muchas lulis. Ay, qué me va a gustar ese caracar. ¿Cómo me voy a divertir cuando? Qué legal. Me la voy a reventar, pero... ¿Qué? No, el alimento balanceado del perro... Su alimento balanceado es con yogur natural. Y yo le convido, si yo estoy comiendo, le doy comida fresca desde el momento de... ¡No, la Eugenia! ¡Uy, cállate! Ridícula. Niete, ya te echaste a todo el chile en contra. Me quedé con el público de la fiera. Tranquila, veo que te querimos. Michelle, esa carne a veces queda tres días ahí. Están peleando con Michelle. Niñas, no peleen. Tranquila, la mamá se va a enojar. ¿Cómo no dejarías que la gente esté tirando? Primero que lo estaría comiendo. Bueno, sí. Lo tendría. A un gol de cinco metros lo tendría bajo tu brazo. No, pero a la vista. Pero no es Michelle. Sí. Michelle es una niña. Sí, por eso no entiende lo que habla. Es una niña. Sí, de Michelle. ¿Cómo se quiere terminar sola? No, bueno. Porque cuando usted está haciendo bullying, te quedaba ahí, yo no... Era la única que te quedaba a tu lado. Sí, Michelle. Sí, pero el perro es indefendible. No es un animal. No sabe cómo cuidar a un animal. Me fuiste. Yo tengo un perro, lo hago y lo voy a cuidar. No es para que la coma que se podría, porque usted le dan una coma que se podría. ¡Vamos a la casa! ¡Equenia! Ven, quiero decirte algo, amiga. Dime. Me estaba muy angustiada por el perro y hace... Es la mitad de mi naranja. Hace días que me están tratando mal. ¿Yo? No, tú no. La gente. Y tú fuiste con la Pamela y el bambán. Fuiste de mí. Sí fuiste. Fui, pero no me leí. Y me trataste mal. Dijiste que nadie me quería, solo tú, que me estabas sola. Pero la febrera. Entonces me quieres o me dejas. Dedito. Amiga, te amo. No me gustas. No, no. Me fui a llorar después. No peleemos más. Estamos todos susceptibles y nos tratamos mal por eso. Pero brájame más fuerte. Quiero. Yo también. No peleemos más. No, no vamos a pelear. Usted es mi única amiga aquí adentro, que yo amo con el corazón. No te digamos cosas feas, porque después nos hacemos daño y nos ponemos mal. Sí, también. Entonces, entramos todo el lenguaje. Tú también. No te hagas la santita, porque tú también tienes lengua de víbora, aunque estés disfrazada de niña. Es una niña. No, es una niña que está poseída. Sí, también. Sí, ya. Cómate mi pan. Cómate mi naranja. ¡Gracias!